En este vídeo, amigos, vamos a analizar y a reaccionar al combate de Scott Adkins contra un maestro de Tai Chi en la película Ip Man 4. Ip Man, ya sabéis, interpretado por Donnie Yen, es una película de 2019. Hubo un poco de polémica con Donnie Yen por aquellos días porque se posicionó en contra de los movimientos pro-democráticos de Hong Kong. O sea, se posicionó a favor del gobierno chino, ya sabéis que Ip Man, como te pasas de la raya te machaco. En cualquier caso, da igual, porque Donnie Yen no aparece en este combate. Scott Adkins es un buen actor marcial, da unas patadas ahí también espectaculares. Eso sí, si le pagas lo suficiente, es capaz de meterle un puñetazo a su madre en plenas napias. Y nada más, vamos a ver el combate que va a ser muy brutal. Bueno, estamos en el mismo lugar en el que Scott Adkins peleó contra Ip Man, que lo analizamos el otro día. Bueno... ¡Hombre, si está el cebollino aquí este, el cebollino que vimos el otro día! ¿Qué haces aquí, cebollinos? Vale, parece ser que aquí el representante chino quiere que el Kung Fu chino forme parte del currículum marcial de lo que se enseña a los soldados. Y aquí el coronel este, pues bueno, está en contra y tal. Y aquí acaba de llegar el cebollinos, que no sé qué cojones hace aquí de nuevo qué pinta. Pero bueno, ya está aquí para estorbar un buen rato. El maestro practica Tai Chi, ya lo sabéis, y yo... ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver, todo en esta vida, si lo entrenas de cierta manera y si te lo metes en la cabeza, da igual el arte marcial con el que empieces o que sea tu punto de desarrollo, da igual, porque vas a poder defenderte tal y cual, incluso haciendo algunos movimientos tal. Pero, pero, dicho esto, siguiendo el sistema pedagógico, didáctico, que es la manera de enseñar del Tai Chi en China, incluso aquí, no sé si va orientada a los combates reales. No, Alberto, es que mira, fíjate estos movimientos ahí, la energía interna y tal. Yo no veo del todo que sea una manera de entrenar especialmente realista a la hora de tener un combate, un enfrentamiento físico, que puede que a lo mejor, yo que sé, sea buenísimo para la salud, lo que tú quieras. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Defenderse, ya os digo, con el Tai Chi o pelear a puño limpio en este escenario con el Tai Chi. Sería, si tenéis algún vídeo de un maestro de Tai Chi que deje KO a otro de esta manera, yo que sé, a un luchador de MMA o de kickboxing, de esta manera, o sea, en un combate de este estilo, pasádmelo porque quiero verlo. Más que nada porque no lo he visto. Lo que he visto normalmente es lo contrario. De hecho, podéis ver a Shushia O'Don y a otros machacar a maestros de Tai Chi, pues bueno, de una manera que para mí es incluso demasiado bestia. Pero bien, vamos a seguir viendo esto. No tienes que aceptar este desafío. Sí, tengo que hacerlo. Vale. Iba a pelear aquí. ¿Qué le ha dicho? ¿Que no es chino? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto no quiero escucharlo bien. Ah, vale. Ya sé lo que ha dicho. Ha dicho, si me retiro o si me echo atrás, no soy chino. Me cago en la leche, tío. Es una película, esto es propaganda pura del gobierno chino hecha película. Nacionalismo metido en calzador y que después, bueno, a la gente occidental le da exactamente igual. Pero, pero que lo sepáis. O sea, tú puedes ver esta película, disfrutarla, no hay problema ninguno. Yo también con los años, con estos temas me he suavizado. Más de joven te hubiera dicho que esto es una auténtica basura y que no lo mires, vamos, ni para reaccionar a ello ni para nada. Pero ya como soy más viejo, digo, ah, ¿qué más da? Si todos aquí somos unos bribones de primera división, vamos a reaccionar a esto. Eso sí, sé consciente de que esto, ya os digo, pura propaganda metida con calzador y nada más. Vamos a ver el combate. Allá vamos, a ver qué es lo que pasa. Asegúrate de grabar todo esto. Y Cebollinus se sienta aquí. Cebollinus, no hablas tanto como cuando llegó Iman. Y por qué están todos los reclutas descalzos y parece que van en calzoncillos y con camisa interior. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Bien, 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 sigamos. A ver. ¡Bravo! ¡Fantástico! Habéis visto, le ha metido una patada de empuje. Eso sí, Alberto, eso sí que funciona. Te meten una patada de empuje, haces esos movimientos ahí, boom, le das un golpe en el pecho y el tipo sale volando. Esto, así es como se imaginan que es el Tai Chi en una situación real, algunos de sus practicantes y maestros. Algunos que, sobre todo, que no tienen absolutamente ninguna experiencia. El otro día, cuando subí el vídeo de las técnicas del ninja, este de, ¿cómo se llamaba? De Hatsumi, de Masaki Hatsumi. Hubo muchos que me escribieron, me escribieron más gente de lo que, bueno, muchos. Tres, creo, dos o tres, una cosa así. Dos al correo, otro a Instagram. Y, claro, me decían cosas del estilo, no, Alberto, es que esas técnicas se aplican con velocidad y con fuerza. Y ahí, en las exhibiciones, pues eso no lo hace él con todas sus fuerzas. Yo sí que una vez tuve la oportunidad de estar en una de sus exhibiciones y me agarró. Y hubo uno que me dijo, y ahí pude sentir lo que era el dolor de verdad. Joder, cago en la leche, qué brutal. Puso un ejemplo en ese vídeo en el que hay un frame en el que ves el antebrazo, ves cómo es el brazo de... Y la mano de Hatsumi. Y yo os dije, yo no sé cómo dar a los puñetazos Hatsumi, pero mi abuelo que había estado trabajando en el campo toda la vida tenía una mano el triple de grande y un antebrazo que, vamos, te agarraba con fuerza ahí. No sé. Vamos a ver, me sabe un poco mal, ¿eh? A mí no me gusta criticar de manera bestial, los que seguís el canal lo sabéis, al Tai Chi, al Ninjutsu y todo esto. Lo que pasa es que, claro, si en una exhibición se hace algo que yo considero que no valdría en la realidad, lo tengo que decir. Y si yo pienso que si en la calle, cuando agarran a un tipo por la espalda, y además vienen otros dos, porque ahí también vimos exhibiciones en las que el Hatsumi este se salía de agarre de uno y de dos y de tres ahí con una facilidad, no me jodas, tío, que somos tontos. No estáis viendo que está agarrando una maldita katana con las puñeteras manos, qué cojones de hacerlo rápido o hacerlo lento. Es que no piensas por ti mismo, cago en la leche, tío. Si yo no tengo absolutamente nada en contra del Hatsumi este, yo veo la técnica y os digo mi opinión de manera sincera. Me cago en todo, que no le ves la mano, no le ves el antebrazo, qué puñetazos va a dar él, qué fuerza va a tener él en la mano. No, Alberto, es que su agarre es verdaderamente fuerte y además sus movimientos mucho más precisos, y tú no te lo imaginas porque no tienes ni idea, no sé qué, y me cago en la leche, tío. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Tú mira las cosas por ti mismo. Yo no he estado nunca en una exhibición de Hatsumi, ni de un maestro de Tai Chi, ni nada por el estilo. Yo hablo de lo que veo. Eso sí, a mí sí que me han agarrado de verdad. Me han agarrado del cuello, de la chaqueta, de la muñeca, qué más, me han metido puñetazos a lo bestia. He demostrado técnicas que después resulta que con ciertas personas funcionaban, pero con otros no. Obviamente sí. Aquí yo siempre os lo digo, amigos. Para bien o para mal, lo más importante siempre es ver y sentir las cosas por uno mismo. Nada más, que me estoy liando ya. Ahí está. Eso es. Eso sí. Y ahora... Joder, cómo lo ha levantado. Eso lo han tenido que hacer con un cable, porque si no... Vale, la coreografía está bien. Me gusta. Vale. De nuevo tenemos pocos planos generales. Yo le metería algún plano general más. Estamos en planos muy cercanos. Y esto ya os digo, en muchos aspectos es como se imaginan muchos practicantes de Tai Chi, que sería un combate si usasen las artes marciales que han estado practicando y entrenando. Porque además también hacen ejercicios muchas veces entre compañeros y tal, que sí, mira, bloqueo, golpe aquí, por aquí, por allá. Bloqueo patada aquí, incluso aquí, arriba, abajo. ¡Bum! Ya está el tipo volando. En los entrenamientos, yo supongo que todos ya lo sabréis, lo que voy a decir ahora mismo, pero a veces se dan técnicas o eres capaz de defenderte de maneras que en la realidad, ni de broma. Bien, vamos a seguir. Vale, golpe, golpe. Está usando mucho el tren superior, el practicante de Tai Chi. Y para este combate parece que han usado más los cables que para... Han usado más cables, parece, para este combate que para el de Ip Man. Abajo, arriba, ok. Bien, bien. La coreografía está bastante bien. Y aquí... Las patadas de Skodadkin son bastante brutales. Y aquí, veis. Bueno, ha ido ahí a machacarle. Me cago en la leche, incluso cuando estaba en el suelo. A machacarle con una patada. Obviamente, cuando ahí en el suelo... Bueno, no es mala idea lo de la patada, pero quizás, yo qué sé, el saltar encima de él y empezar ahí bang, 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 que es por otra parte lo que les ha pasado a la mayoría de maestros de Tai Chi. En los duelos que han tenido en los últimos años contra maestros de artes marciales mixtas. Pero bueno, el juego de manos ahí, de los golpes, todo esto les ha quedado bien. Han usado más cables también, ya os digo, que en las otras películas, que en la pelea de Scott Adkins contra Ip Man. Pero bien. Y aquí Tai Chi está ya que... Joder, ¿cómo? ¿Cómo el pelo se le queda en el sitio? Es una cosa mágica. Me cago en la leche. No se le ha deshecho nada. Y ahora vuelve ahí esas patadas. Muy bien. A Adkins las patadas le quedan de cine. Y de nuevo eso parece que lo han hecho con un cable. Puede ser. Y agarra y lanza volando. Hay que decir que tiene su mérito el mantener un estilo de combate diferente en lo que respecta al maestro de Tai Chi y a Ip Man. Porque ambos usan mucho el tren superior, hay mucho juego de manos. Incluso algunas de las técnicas de los intercambios que hay aquí son muy parecidos. Pero se mantiene el toque del arte marcial que se supone que practican. O sea, en este caso sí que vemos ahí algunas pinceladas del Tai Chi y en el caso de Ip Man del Wing Chun. Entonces eso tiene su mérito también. A nivel coreográfico yo no sé si hubiera cambiado demasiadas cosas. O sea, bueno, sí. Lo que sí hubiera cambiado es la manera de grabarlo. Hubiera dado más duración a los planos y grabado de una manera, o sea, en planos más generales para apreciar mejor los movimientos. Porque claro, son dos actores que de verdad que saben hacer artes marciales. Bien. Y patadón. Y vuelta y contraataque. Bueno, bien. De nuevo. ¡Hala! Le ha metido una patada lateral a la rodilla. Esa técnica podría... Y además con esas botas, eso sí que podría ser, ¿eh? Eso sí que podría ser. Te meten un patadón. Tu hija y tú os parecéis. ¡Hombre, cebollinus! Ven aquí a pelear tú. ¡Qué mal me cae el cebollinus este! Vale, hasta luego, Pepe. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí, hombre! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hos he hecho muy bien! ¡Ay, tío! ¡Joder, tío! ¡Junfang Kung Fu! ¡Hostia! En este último plano, esto aquí es donde enseña Bruce Lee. Y además han metido ahí el símbolo del Jeet Kune Do. ¡Eh! Un poco, eso es un anacronismo. El símbolo este del Jeet Kune Do que han metido aquí arriba, todavía Bruce Lee no lo había... No estaba diseñado todavía. Vino más tarde. Después de que él ya no estaba en San Francisco. Cuando estaba en Los Ángeles. Y esto es San Francisco. ¡Bien, bien, bien! Pero bueno, vale. Suficiente, bien. El combate, pues bueno. Una coreografía interesante. Scott Atkins, sí, como siempre, patadas muy espectaculares que tampoco hemos podido apreciar del todo porque los planos, ya os digo, no han sido demasiado generales. Pero bueno, no ha estado mal tampoco. Ahí ha habido mucho movimiento de manos, pinceladas del Tai Chi, algunos también así desplazamientos, así movimientos circulares que se dan mucho en el Tai Chi. Y bien, bien. ¿Podría el Tai Chi ser un arte marcial efectivo tal si la entrenas? Pues bueno, obviamente sí. Lo más importante realmente son las personas. O sea, que tú practiques lo que practiques. Tai Chi, ninjutsu, kickboxing, lo que sea, MMA, Krav Maga, me da igual. Sea lo que sea, que mantengas la mente abierta. Y que tengas en cuenta, eso sí, que ningún patrón preestablecido se acoplará a lo que después encontrarás en la realidad. Si eres capaz de diseñar una buena pedagogía teniendo en cuenta este concepto fundamental, pues yo creo que te va a ir genial. Eso sí, no es algo que se suele dar normalmente en las clases de defensa personal, ni de Tai Chi, ni de la mayoría de artes marciales. Solo en las deportivas. En las deportivas, pues tipo MMA, kickboxing, boxeo, todo esto, sí que se juega más con ese elemento aleatorio. El estudiante aprende de alguna manera más jugando que repitiendo técnicas. Y esto es algo que no se... El juego, claro, obviamente es el combate, el sparring bien controlado y tal. Y esto es algo que no se suele ver en la manera de enseñar otras artes marciales. Pero bueno, lo más importante, lo que no tenéis que olvidar, es que no hay personas... O sea, que no hay personas. No hay artes marciales. Hay personas. Y nada más, amigos. Esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, tenéis un enlace, bueno, varios enlaces a mi correo, a mi Instagram, toda la historia de esta. También al curso que haremos el 29 de octubre en Madrid. De patadas y flexibilidad. Muy brutal. Métele caña. Espero que a día de hoy queden todavía plazas. Y si no, pues bueno, recorto esta parte y se acabó. Y nada más. A entrenar. ¿Sabéis estos movimientos ahí de Tai Chi que hago al final?